Esta gráfica ilustra lo mismo que el video anterior y que la gráfica anterior, pero en una tendencia previa al SISTA. Fíjense cómo el activo venía subiendo en todos los casos. Sin embargo, en este punto el activo inclusive abrió por encima de la parte superior de la vela anterior, es decir, podría haber sido un Gap & Go, y durante la sesión bursátil el Gap se desarrolló a la baja. Esto es un DOOMY Gap bajista. Ahora, la potencia del cambio psicológico se realizó sólo durante la subasta. En cambio, en este segundo, en este Pro Gap, la vela de apertura o la apertura de la sesión mejor fue dentro del cuerpo de la vela precedente. Eso implica mayor fuerza en la psicología del cambio, y ni hablemos de este Gap, que abre muy por abajo del precio de cierre del día anterior, que es en este sitio, y del cuerpo total de esta vela. Esto es realmente un cambio importante en el sesgo psicológico de la subasta, y es un Psycho Gap bajista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!